De 45 años, en un hotel de Riobamba fue abandonada una menor de tan solo 6 meses de nacida. Fue la decisión de un adolescente de 15 años. Hoy María Cahuana Criollo tiene 60 y busca a su hija. La limitante no viene solo del corazón, ya que el tiempo también juega en su contra. El otro año mismo, el doctor me dio poco tiempo. Hay que haber personas que sepan de la historia y tal vez la conozcan y den el paradero de quien mismo le adoptó, se fue a un formatorio o quien le encontró. El dolor y el arrepentimiento acompañaban en cada palabra al contar aquel momento. Y aunque las imágenes se le van perdiendo con el paso del tiempo, el remordimiento siempre ha estado presente. Y el precio que tiene que pagar, he sufrido tanto por ella. Yo nunca me he sentido en paz, me he estado con miedo. ¿Cómo será la vida de ella? ¿Cómo estará? La fe de encontrarla no la pierde, sin escatimar esfuerzos y con ayuda de sus siete hijos viajaron a Riobamba, lugar donde vio a su hija por última vez. Con la finalidad de hacer conocer la causa y poder dar con el paradero de aquella pequeña que hoy tendría aproximadamente 45 años. María continuará luchando con todas sus fuerzas, aunque ésta dependa de su enfermedad terminal. Pero quiero que me perdone todo el mal que le he causado. Sí, luchamos con el tiempo porque a veces ya rato se nos muere ya. Y el anhelo de ella es encontrar a su hija. En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas. Gracias.